Ahora hablar de Independiente es un poco difícil porque ya es campeón de América otra vez. Ya candidato, es del super equipo, ya el señor Ravila lo denominó como el Independiente del Bayern. Entonces hay que tener cuidado. Este momento ya Independiente es lo máximo de lo máximo. Lo que sí es cierto, Independiente es el equipo uno del Ecuador en la segunda década del siglo XXI. Pero ya vamos con Independiente, terminemos con Barcelona. Pollo Serrano volvió a Lides Coperas con éxito en 2017. Ahora se cayó, mañana se levantará nuevamente. El tema es que siempre recurrimos, o el medio está acostumbrado siempre a las exageraciones. Ya lo decía el Z, por parte de los directivos y por parte de los medios de comunicación. Que además muchos de los periodistas que integran estos medios tienen otros intereses para caer en esos intereses. Perdón, en esas exageraciones. ¿Qué se dijo de Barcelona cuando empezó a clasificar en las rondas, en las fases previas? De los libertadores, en la fase uno, en la dos y en la tres. Ya lo ponían en octavos de final o en cuartos de final. Sin analizar el contexto de a quienes eliminó en esas fases previas. En la fase uno se enfrentó a progreso. Progreso que probablemente esté a la altura de lo que vimos de Binacional, por ejemplo. No, no, no. Equipo más malo que Binacional no puede haber. Ojo, ese progreso era desastroso. Progreso era un equipo muy flojo. Luego se enfrentó a Sporting Cristal. Y ojo, no estoy quitando mérito a esas tres fases de Barcelona, que fueron buenas. Y además hay que hacer buenos partidos para llegar desde la fase uno a la fase grupos. ¿Pero qué sucedió? Barcelona avanzó a esas tres fases. Y se creyó estaba listo para jugar de cuartos de final en adelante. Y luego vino la sorpresa, porque ya en la fase de grupos, el nivel de exigencia, obviamente es mucho más alto de lo de la fase uno, dos y tres. Y ha quedado... ...demostrado, ¿no? De Barcelona, muchos dijeron, ahora sí tiemblen, volvió el Coloso de América, etc. Pero los giles... El Coloso de América no puede sumar un segundo. Juanito, ni usted ni yo creemos en ese tipo de predica... Sí, estoy de acuerdo. Pero... Pero una muy buena parte de la sociedad en general, de los hinchas, sí se creen esos discursos. Y claro, luego vienen estos resultados, y es darse contra las piedras, ¿no? Pero es que además, hace poco, tú te fuiste al inicio de la Copa Libertadores Pollo. Hace poco Barcelona, contrató a José Ángulo y a Jefferson Morejuela. ¿Qué es lo que se dijo cuando anunciaron estos jugadores, los dirigentes de Barcelona? Por el título al campeonato nacional. Exactamente. Que Barcelona tenía un equipazo que estaba siendo un gran equipo, la mejor nómina del fútbol ecuatoriano. Lo que pasa es que ahora estamos hablando del resultado adverso y de la realidad. Pero en ese momento, la gente pone a volar la imaginación. Ve al equipo campeón del fútbol ecuatoriano con posibilidades de llegar por lo menos a jugar semifinales de Copa Libertadores. Debemos aprender de este tipo de cosas. La experiencia es lo que nos debería servir para el futuro. Pero ya pasará. Ya pasará. Barcelona seguramente será protagonista en el campeonato. Y otra vez empezarán a hablar de las grandes contrataciones. Y el directivo volverá a vender esa idea de que tiene un equipazo. Para que la gente se vuelva a ilusionar el próximo año. Por eso ya hablaba. Lo de Barcelona es aventura. Lo de Independiente es certeza. ¿Por qué? Porque Independiente trabaja pensando precisamente en tener un rendimiento parejo. No defeccionar. Es decir, no estar muy arriba o estar muy abajo. Si se llega arriba, no caer tanto. Porque eso en la vida y en el fútbol pasa. Eso es lo que hace Independiente el Valle. El otro día lo analizábamos. Se van algunos jugadores, aparecen otros. Y mantiene cierto nivel. Un nivel competitivo. Eso me parece que es positivo. Vamos a una pausa, compañeros, para que se venga Juanito. Estamos en deuda con Juanito. Regresamos. Cuatro años de silencio se terminan. La esperanza en volver al Mundial están intactas otra vez. Y la ruta a Qatar la podrás seguir por la Radio Redonda. Emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias con Mebol. El fútbol es fortaleza. El fútbol es falatica. El fútbol es la Radio Redonda. Fútbol. Fútbol. Por la Radio Redonda. Mira quién habla. Ahora parece que todos los años se tiene que se tiene que pelear arriba internacionalmente. Al fútbol ecuatoriano no le ha ido mal. Liga Deportiva Universitaria. Cuatro torneos internacionales. Una Libertadores. Una final de Mundial Interclubes. Barcelona semifinales de Libertadores con una destacadísima. La última actuación 2017. Independiente del Valle. Finalista 2016. El Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana. Campeones Sudamericanos con la selección. ¿Cómo entender esto, Javier? Campeón de la Copa Libertadores. Y finalista en dos o tres ocasiones. Independiente. ¿Cómo entender esto, perdón, Juan? Después voy con Javier y Pollo. Supone que somos malísimos y los resultados son buenos. En clubes y la selección juvenil. La base de la selección ecuatoriana. La que jugó en Polonia. Que alcanzó el tercer lugar. La base de la selección. La base de la selección. La base fue independiente del Valle, habría que recordar los jugadores que formaron parte de la tricolor de Jorge Cérico, ya se habla, ahí se habla de que esos jugadores fueron parte importante para la consecución de ese tercer lugar. Acá has hablado en más de una ocasión, porque has visto crecer a varios jugadores de independiente, particularmente de los que se habla, cómo han hecho su proceso 12, 14, algunos de pronto llegaron a los 16 y que luego debutan, no son todos, no, pero debutan. Está Moisés Caicedo, que es un jugador importantísimo, que lo llamaron para que juegue un partido de la Copa y lo regresaron para que juegue la final de la Copa Libertadores Sub-20. Pero hay jugadores que se destacan y que hablan de un trabajo, de un proceso, por eso cuando convocan las selecciones juveniles, la base es independiente del Valle. Esa es la realidad. Javier, le pregunto, ¿cómo se puede entender? Siempre decimos que somos un desastre, que estamos lejos, que los clubes se mueren de hambre, lo cual es una realidad. Que nuestro campeonato es una miseria, es una miseria. Ecuador, con la selección absoluta, es una lágrima, no tenemos aspiraciones. ¿Y por qué estos buenos resultados de los últimos años, Javier Omar? ¿Cuál es tu interpretación? Pero buenos resultados, en general, son buenos resultados. La Liga, el Independiente, el Barcelona, la selección ecuatoriana juvenil. Pero bueno, lo de Liga ya es hace bastante tiempo atrás. Bueno, pero son 12 años, 15 años. Ya es bastante tiempo. Sí, pero el Independiente del Valle, ¿y el Barcelona? Yo hablo, yo creo, o más bien, que habría que hablar de Independiente. ¿Y el Barcelona 2017? Ese es, por eso te decía, lo de Barcelona es una aventura. No, pero el 2017. Sí, fue un buen resultado. Es decir, buen resultado sin proyecto, Independiente, buen resultado con proyecto. Barcelona, Barcelona no creo que tenga un proyecto. ¿Por eso? Por eso. ¿Te ha demostrado que sin proyecto también llegas? Sí, Luis Miguel, pero ahí se marca una diferencia. Barcelona tuvo un gran resultado en 2017. Antes de eso le fue bastante mal, después de eso le ha ido mal en Copas Internacionales. ¿Liga tampoco tiene proyecto o sí? Independiente trata de sostenerse, ¿no? Y lo está consiguiendo. ¿Y la Liga? Ahí se marca la diferencia. ¿Y la Liga? ¿No hay proyecto? Pero es que, Luis Miguel... No, no, es pregunta, Javier. Yo no sé, la Liga debe tener un plan. Hablábamos el otro día. Hay un plan, en la Liga hay un plan, en Barcelona hay un plan. Y hay dinero, dinero fuerte. En Independiente hay un plan. Pero tú hablabas... ¿Y dinero? Sí, pero tú hablabas de los resultados en estos últimos años. Y los resultados de los últimos años, ¿de qué lado están en su mayoría? Independiente del Valle. ¿Ves? Porque Independiente además aportó varios jugadores a la Selección Sub-20. Sí. Independiente juega una final de Copa Libertadores y gana una Copa Sudamericana. ¿De qué lado están los resultados? Por eso, entonces, en el Ecuador solo hay un equipo con proyecto. El resto son aventuras, a la buena de Dios. Si sale, sale. Si no... Eso es en definitiva. Pero es una institución que se consolida día a día, que está demostrado, que consigue resultados y que tiene objetivos. Yo no he escuchado a nadie de Independiente que luego del 5-0 diga, nosotros vamos a ser campeones de América. No dicen eso. Sigue trabajando, mostrando. Pero no tiene muchos linchas. Y se dice, el hincha se ilusiona. El hincha es pasional. Pero, ¿sabes qué es lo que se destaca? Cómo muestran jugadores importantes, jóvenes de su cantera. Eso es lo importante en Independiente. Se han jugado los técnicos por obligación, porque los vieron. Han mostrado varios en el camino. Y has de otra cosa que luego han salido, no han triunfado, han retornado. Pero han mostrado varios nuevos futbolistas en el país. Pollo, Liga gana las cuatro coronas internacionales sin proyecto. No, seguro había un proyecto. Y el proyecto estaba seguro en darle estabilidad institucional, estabilidad futbolística. Tanto que cuando se pidió la salida de Bausa, los dirigentes decidieron tenerlo. A Bausa, a Maso, porque confiaron en su idea, en su estilo. Ese es un proyecto también. Independiente es un proyecto, Pollo y Javier, con un montón de plata. Sí, pero el Independiente ha ido generando también esa plata. Sí, pero es un proyecto millonario ese. Por supuesto. Me parecería que es un equipo así nomás. Tú vas al complejo y estudias, investigas cómo se manejan las formativas, los entrenadores. El proyecto es millonario. Pero el Independiente también lo ha ido haciendo millonario al proyecto. ¿Cómo lo hizo Millonario Independiente el proyecto? ¿Invirtiendo un montón de plata? Sí, primero. Pero además... ...invirtir un montón. Pero es que para vender jugadores tienes primero que atreverte a formarlos. Eso cuesta un montón de plata, por ejemplo. Cuesta. De acuerdo que cuesta, pero hay que atreverse a formarlos. Pero ¿y si no tienen el Nacional? No se atreven porque no tienen un centavo. Es que en el Nacional no hay nada. No, el proyecto puedes tener, Javier. El proyecto es fácil. Es que mira... Un proyecto en papel, en computador, es fácil. Traes un español que te haga un proyecto, te cobra un dinerito, le pagas, está el proyecto en papel. Pero la ejecución es... ...tú puedes tener plata y tampoco hacer nada por las... ...formativas, pues. Sí, bueno... Porque Barcelona tiene plata y no hace nada por los formativos. ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Barcelona no venden jugados, Javier! Pero por el pasado, por el segundo año, regresaron a Chava, de firmar un acuerdo con la compañía de cervezas, por 2 millones de dólares al año, 16 millones en 8 años. ¿Tú crees que Barcelona piensa en destinar una parte de esa plata a las formativas? ¡No! Porque es un club endeudado, es un club que se ahoga en deudas. Sí, pero no solo eso. Hace rato es eso. Hace rato, o sea, es un problema insostenible que no le permite a Barcelona. No, 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 no es así, no es así. ¿Cómo es? De la siguiente manera, si me dejas, te cuento mi idea. Barcelona lo que hace es destinar su presupuesto, la plata que Barcelona consigue, para seguir contratando y seguir endeudándose. Esa es la dinámica de Barcelona, eso está a la vista. Barcelona sigue endeudándose. Barcelona sigue contratando jugadores a pesar de que no tiene plata. Tú dices que no tiene plata, pero contrató Angulo y Orejuela. ¿Cómo se entiende? Barcelona no piensa en las morativas, Barcelona sí genera recursos. Emelec también los genera, pero a Emelec no le interesa. Emelec lo que quiere es tener todo el tiempo un equipo fuerte, aparentemente, un primer equipo aparentemente fuerte con jugadores nacionales y extranjeros. Liga hace algo muy similar. Liga también genera plata, pero en la idea, en el pensamiento de los dirigentes de Liga, no está un proyecto como el de Independiente. Liga quiere contratar jugadores año a año. Ese es el tema también. Hay plata, pero no les interesa invertir esa plata en las formativas. Pero hay buenos resultados. Esa es la gran diferencia. Hay títulos de Barcelona, títulos de Emelec, títulos de Liga, los que no ha podido conseguir Independiente en el Ecuador. Bueno, pero compara el tiempo que lleva Independiente en el fútbol profesional y el tiempo que llevan Barcelona, Liga y Emelec. Pero parece que no sirve para nada Barcelona, Emelec, Liga cosechan títulos siempre. No, parece, más bien parece que lo de Independiente es equivocado y lo de Barcelona, Liga y Emelec es correcto. Pero tú vas a entender que no sirve para nada. No, no, yo no, yo no, yo no estoy, no, 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 no. Son los campeones del Ecuador todos los años. Yo no estoy diciendo que no sirve para nada, más bien tú. Parece, digo. Sí, yo en cambio creo. A mí me parece que tú lo que tratas de decir es que lo de Independiente es equivocado y lo de Barcelona, Liga y Emelec es correcto. No, no, no. No, 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 estás equivocado, yo no trato de decir eso. Pero defiendo, por ejemplo, lo de Barcelona. Barcelona no puede crecer más porque es un club pésimamente administrado hace 30 años. Y pésimamente administrado, obteniendo títulos y cumplió una gran actuación, coopera el 2017. Y creo y estoy convencido, Javier, que esos clubes tienen que redoblar esfuerzos, invertir aún más en las divisiones formativas. ¿Estamos de acuerdo? No lo hacen. Pero de eso estamos hablando. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, eso es lo que yo digo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo entonces? Sí. Hay que invertir en las formativas. Sí, señor. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa? De comentarios, torpes, de gente que te dice, no, los clubes tienen que comprar y no formar jugadores. La plata está en la formación de los jugadores. El otro día contó Esteban Ávila cuánto le podría quedar a Independiente del Valle si el Sporting de Portugal negocia los derechos de Gonzalo Plata. Es una fortuna. Una plata que ningún equipo en el fútbol ecuatoriano la ha visto por el traspaso o el negocio de los derechos de un jugador de fútbol. Ahí está la plata importante en el fútbol. No en los derechos de televisión. No, no, no está. Está en la formación de los jugadores. Vendes a un jugador, los derechos de un jugador, en 10 millones de dólares. Al otro lado, has financiado prácticamente un año, en el caso de Independiente, el presupuesto de un año. Eso es lo que se tienen que dar cuenta y no se quieren dar cuenta. Y además se ha demostrado. MLE cuando tuvo esa famosa generación, vendió a Jaime Iván Cavieres. Ese equipo de los Hidalgo Candelario. ¿Cuál fue el punto alto, Jaime Iván Cavieres? Cinco millones de dólares. Hablando de MLE. Liga con elementos de las menores que ha trabajado, que los formaron al menos desde los 14, 15 años. Anderson Julio ya le representó un dinero a Liga Deportiva Universitaria. Pero suben otros, no les dan la continuidad, que sigan desarrollándose en el primer equipo. Les cortan porque siguen comprando jugadores. No confían. Barcelona hace rato no ha sacado un jugador. Hace rato, tanto uno de presencia, ha comprado. Muchos jóvenes. Eso sí marca. Acá nos hemos cansado de repetir lo que pasó con Independiente luego de la finalidad. Y sigue vendiendo. Y aparecen nuevos futbolistas. Hay tante. En Moisés Caicedo, por ejemplo. Lo que en definitiva yo les quiero decir es que el Nacional necesitaría un proyecto tipo independiente del Valle. Pero obviamente no hay el ceso suficiente. No hay las condiciones, la preparación, la experiencia, el manejo de la cuestión financiera. Ese espíritu visionario, no hay nada en el Nacional. Que no es de ahora. No hay nada. Pero para conseguir los objetivos, Liga Deportiva Universitaria no necesitó, entre paréntesis, de un proyecto. Porque la competición futbolística, entre paréntesis digo, La competición futbolística también está supeditada a esto de los aciertos, los errores, las circunstancias del juego. No podemos decir que el fútbol es exacto, matemático. Tiene sus demoles. No es una ciencia exacta. Por eso yo les hablaba de Liga con sus cuatro títulos internacionales. Ahí hubo un proyecto. Seguro que sí. Barcelona tiene un proyecto. Pero son proyectos llenos de errores. Y Barcelona no puede crecer aún más. Porque es un club endeudado. Endeudado contrata, contrata y contrata. Pero también tiene que pagar. Es un arrastre pesado. Pero es que por eso, tal vez, en Barcelona lo ideal del proyecto sería tratar de salir de esa deuda de una vez por todas. Y a partir de allí crecer más. Pero no hay esa intención en Barcelona. En Barcelona. Está implantada la idea de que Barcelona tiene que ser siempre sí o sí protagonista, más allá de las deudas que tenga. Y entonces, con esa idea, con ese planteamiento eterno, Barcelona nunca va a salir de las deudas. Porque más allá de todo lo que tiene que pagar, cada año contrata muchos jugadores. Y saca o se lleva a varios jugadores de distintos planteles, pagándoles, ofreciéndoles obviamente más. ¿Cómo se sale de esa deuda si no se plantean nunca, en algún momento, tener un equipo que tal vez no pelee tan arriba, pensar en el futuro, quedarse sin deudas y a partir de allí, crecer más? Ahora me dicen la típica, ¿no? La típica. Yo creo que Barcelona, Liga y Emelec no pueden darse el lujo de probar jugadores. A ver, Independiente no prueba jugadores. Independiente, con certeza, promueve jugadores. Porque creen que es un experimento. ¡No! A los chicos hay que hacerlos jugar. Y el Independiente del Valle los forma. Esos chicos no son un sueño, un... ¿Cómo te diría, Javier? Una aventura, un tiro al aire. ¡No! Son chicos que tienen calidad. Exactamente. Lo que tú dices es verdad. Esa es la diferencia. Independiente pone, por ejemplo, a Moisés Caicedo en la cancha. Caicedo no necesita, lógico. No tiene experiencia. Pero él no necesita de muchos partidos para ser titular en el equipo. Es. Tienen apreciado al lateral derecho. Ya jugando hace algún tiempo. Mucho tiempo para ser titular en el equipo. Lo que pasa es que con eso se juzga. Se te justifican en Liga. Yo lo que creo es que los equipos grandes, los Barcelona, Liga, Emelec, se ven obligados a contratar. Ellos quieren contratar. Se desesperan por contratar jugadores. Barcelona lo acaba de probar. José Angulo, Angulo a Barcelona. Orejuela, Orejuela a Barcelona. Aunque eso le signifique otra endeudarse. No quieren formar los jugadores. El día que Barcelona se decida. Porque hoy el mayor número de jóvenes talentos van a Independiente del Valle. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si Barcelona se decide a emprender en un otra vez, aunque sea reiterativo y a veces no cuadre mucho el término? Se decida un proyecto de formar jugadores. Pero ¿cómo se debe formar? Es que ese sí es un proyecto, Javier. Ya, por eso, Luis Miguel. Eso sí sería innovador. Eso sí sería algo nunca antes visto. Barcelona, si hace un proyecto, pero en serio, de formativas, con inversión millonaria, le supera a Independiente. Pero lógico, porque el día que le pregunten a un joven en Esmeraldas, en donde sea, en Manaví, en cualquier... lugar del país, que le pregunten a un joven, ¿tú quieres ir a Independiente o Barcelona? En las mismas condiciones. ¿Qué te va a decir? A Barcelona, pues. Barcelona, ventaja que no la aprovecha. El mercado ya lo tiene cubierto hoy. Liga Deportiva Universitaria es lo mismo. Ya no están mis juguetivas, así que tranquilos. Liga podría ser lo mismo. Claro, lo podría ser. Pero antes, hablemos de hace 10 años, no mucho tiempo. ¿A qué equipo querían ir los jóvenes? Preguntaban. ¿En el Nacional? Nacional hace rato a los jóvenes no les interesa. Aquí es Liga Independiente, no más, no sé si Católica, pero en la costa es Barcelona. Se ilusionan con ponerse esa camiseta. La Católica debería hacer lo mismo con el Banco Pichincha. Banco Pichincha puede competir, hacer plata, multiplicar el dinero. A mí me sorprende que el grupo Egas no le reviente al Independiente del Valle. Le reviente con buenas armas, con inversión, con un súper complejo deportivo. Captación de muchachos, captación de pibes. Es la única forma. Pollo Serrano es la única forma de salir del subdesarrollo futbolístico. Lo está demostrando Independiente del Valle. De acuerdo, esa es la verdad, pero acá pocos intentan hacerlo. No recuerdo si fue ayer o el miércoles que hablábamos precisamente de este tema y decíamos si es que Michel Deller hubiese ido al Nacional, a Barcelona, a Liga, a Numaucas, al Quito, le decían no. No porque nosotros no podemos esperar. Eso hubiese pasado. Le hubiesen dicho, la hinchada no va a aguantar que este proyecto empiece a echar o a dar sus frutos. No aceptaban. Porque así está configurado, así está armado el fútbol ecuatoriano, lamentablemente. No sé. 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 ¿O no? Les escuché a los argentinos hablar que Boca quiere apreciar al lateral de Independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Independiente ya se ha hecho de una fama en el continente. Fama de formar jugadores. Independiente tiene jugadores jóvenes. Es como decir, miren, nosotros acá tenemos jugadores que tienen buen nivel y podrían convertirse en figuras en poco tiempo. Eso también cuenta. Se irá, no se irá, no sé. Les escuché a los argentinos esto de que querían apreciado al lateral de Independiente en Boca. Negocios está haciendo el Independiente, pero de una manera increíble. Es que tiene lo mejor del Ecuador. Ha reclutado el espíritu del Ecuador. Lo mejor de lo mejor. Está en Independiente. La plata tiene que venir. Y que además saben el trabajo, cómo se lo realiza, cómo es la formación. No es que suben todos. Los que verdaderamente tienen condiciones suben. Cada temporada dos, tres jugadores han mostrado. Eso habla de un trabajo serio y responsable. Que muchos apuntan. Sí, ahí hay buenos jugadores. Veamos. Hoy está mostrando a Caicedo. Bueno, John Jairo Sánchez, preciado. Y al año pasado, John Jairo Sánchez marcó el gol en la final. Pero son caras nuevas. Del club. Eso les va a representar dinero. Más temprano que tarde. Ahora, Pollito Serrano, jugadores, alto rendimiento es un montón. Claro que sí. Un montón de plata. Sí, porque se necesita, obviamente, entrenadores. Gente que esté capacitada para preparar a los jóvenes. Alimentación, suplementos, buenas canchas. Un complejo deportivo, pero... Exactamente. De a de veras. Se necesita de mucho dinero, obvio. Pero el tema es que... Después, esa inversión regresa, ¿no? Lo está demostrando independiente. Ya... Ha regresado. En el Nacional, Javier dijo algo. Están esperando los derechos de transmisión. Con eso piensan vivir. Bueno, en varios equipos sucede aquello. En serio, con eso piensan vivir. Con un millón doscientos. Con esa plata pobre. Aspiran algo. No alcanza para nada. Vivir de los derechos. El pobre Nacional vive de los derechos. ¿Cómo tú puedes...? La mayoría de clubes viven de los derechos, Javier. Exactamente. ¿Cómo tú puedes tener una aspiración deportiva importante si estás esperando la plata de los derechos de televisión? No, pues... Hay equipos que están en otro nivel, en otra categoría. Mira, el Nacional llevaba una ventaja enorme a Independiente y a otros equipos en la formación de jugadores. El Nacional fue de los primeros en hacerlo. Les llevaba una ventaja. El Nacional ya lo hacía. Si el Independiente no es que haya descubierto esto de formar jugadores y negociar sus derechos, a nivel internacional. No, el Nacional lo hacía. Esa ventaja que tenía, no ha sabido aprovecharla. Tiraron todo abajo. Eso es lo que deberían cuestionar al interior, por ejemplo, del Nacional. En otros equipos no les ha interesado. En otros equipos no han puesto interés los dirigentes. En Barcelona, en Melec, han tenido etapas, ¿no? Que los extraterrestres han tenido momentos. Se han entusiasmado, pero no ha sido nada sostenido. El Nacional sí lo hacía. Y todo ese espacio que había conseguido, lo perdió en muy poco tiempo. Eso se deberían cuestionar al interior del Nacional. Hace rato sucede eso en el Nacional. No ahora, hace tiempo. Diez años por lo bajo. Diez años por lo bajo. Primera o segunda pausa en el programa y regresamos. No se vayan. Señor Benalcázar. Señor Benalcázar. Estamos entregando a tiempo el programa para los comerciales. Y nos vamos a despedir cinco minutos antes. ¿Por? Sí, reglamento interno. Le acabé de escuchar al Doctor Negro. Hay que entregar los programas cinco minutos antes. Muy bien. Me acabo de enterar. Señor Benalcázar. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol. Fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. ...sando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda. Pichincha 96.9. Guayas y Santa Elena 99.3. Y Santo Domingo 94.1. Mira quien habla. Estas preguntas yo también... ...también suelo hacer este tipo de preguntas, pero es para sacar lo mejor de mis compañeros y también de mí. Son preguntas válidas. Hola Luis Miguel. De todos los jugadores que han sacado Independiente, ¿cuántos son figuras a nivel nacional e internacional? Posiblemente ninguno. Pero, pero... Ya tenemos un pibe de 18. Si trabajando así, no se sacan cracks. Cracks que jueguen en Boca, en River, en el Milan, en el Inter, en la Juve, en Manchester, Madrid, Barcelona. ¿Cuándo el Ecuador va a tener figuras en la elite mundial? ¿Cuándo vamos a tener 3, 4 jugadores en la Liga Argentina? Tres fenómenos en el fútbol mexicano. Si trabajando como trabaja Independiente, no se consigue formar megacracks, peor, trabajando a la Bartola, compañeros. Pero, ¿cuántos ha tenido el fútbol ecuatoriano? Dos, tres. No más. O sea, no ha tenido. Pero, amigo, como que te quiere decir que... No pasa nada. Lo del Independiente, más puro estilo Luis Baldeón, que lo del Independiente del Valle no vale, porque no se ven cracks mundiales. Pero es que cracks mundiales el fútbol ecuatoriano no ha tenido. Pero los puede tener como los colombianos. Excepto... Sí, sí, sí. Pero el único crack mundial fue... ¿Quién? Spencer. Sí. El único crack mundial. Alberto Spencer. Y su equipo que ganaba solo y ganaba. Pero de ahí... El carol. Cracks mundiales. Es que no tienes por qué tenerlos, si no los trabajas. Exactamente. Lógico. No tienes medallas olímpicas. ¿Por qué has de tener medallas olímpicas? ¿Qué trabajo has hecho? Tienes dos. Y las dos conseguidas por un mismo deportista, vale decirlo. Por Jefferson Pérez. No puedes desestimar el trabajo que se hace. Hay que reconocer. Mira, nosotros no tenemos ningún tipo de cercanía con los dirigentes de Independiente del Valle. Ni nos interesa. Por lo menos a mí no me interesa. No me interesa conocer al señor Deller. Lo conozco al señor Morales. A mí no me interesa ser cercano a los dirigentes de Independiente del Valle. Ser amigo de los dirigentes de Independiente. Pero lo que tiene que resaltarse, hay que resaltarlo, pues. Eso es lo justo. Si un club hace un buen trabajo, hay que decir que está haciendo un buen trabajo. Si un club le hace cinco goles al campeón de la Copa Libertadores de América. El más caro de la Copa. El equipo del presupuesto más alto en la Copa Libertadores, como dice Juan Leo. ¿Qué hay que decir? Que eso está muy bien. Y que eso tiene el sustento de un trabajo muy bien hecho en cuanto a formación de jugadores. Es la verdad, pues esa es la realidad, como dice Juan Leo. Ya no tienen culpa la dirigencia o el trabajo realizado de aquellos elementos que fueron al exterior. Y por A, B, C, circunstancias no se quedan, no les va como se espera y retornan en su gran mayoría. Ese es otro tema. Claro, ese es otro asunto. Es una situación diferente. Ese es otro asunto que tendrá que ser analizado. Lógico, internamente, conversarán. Y lo tendrán que seguramente perfeccionar, lo tendrán que corregir. Pero en algún momento, uno de estos jugadores va a trascender a nivel europeo. Ojalá que sea pronto. Moisés Corozo puede ser, ¿no? Podría ser. Caicedo. Podría ser. Caicedo. Caicedo. Moisés Caicedo. ¿Sabes quién se fue? Llegó a Independiente. Igual, 14. 14 años, 15 años. Leonel Ramírez. Se fue al fútbol. Ha jugado en Austria, en Turquía, en Rusia. Y está desde que se fue. No ha regresado. Juan. Ha jugado en algún equipo ecuatoriano. Y ha retornado. Está ya. Desde que se fue. Nuestro fútbol es pobre. Nuestro fútbol es pobre. Porque tampoco hay competencia para los chicos de Independiente. Qué triste es eso. Es triste. Saber que Independiente, antes de que comiencen los campeonatos, ya los resultados se conocen. Saben que hay que pelear por el segundo lugar. Entonces, tiene que crecer no solo Independiente, pues. Tiene que crecer la Liga, tiene que crecer el Barcelona, el Deportivo Cuenca. Un equipo de una ciudad que estará en cuántos, 700 mil habitantes. Entonces, ¿cómo es posible que Cuenca no pueda entregarle al país unos equipos sub-12, sub-14, 16, 18? Fuertes, vitales, competitivos. Esa es la pobreza del fútbol ecuatoriano. Yo creo que se han de sentir hasta medio tristes en Independiente. Saber que no hay una competencia perorrecia con el Barcelona, con el Emelec, con la Liga, algo, algo. Esa es la pobreza de nuestro fútbol. ¿Qué equipo le hace calor a Independiente en las formativas? La Liga. A nivel nacional, porque hoy se juega a nivel nacional. La Liga. El único. A ver, la Liga, ¿de vez en cuando? Una vez cada 10 años, el Aucas. El nacional, una vez cada 10 años, también da pelea. Pero en formativas es Independiente, Liga. ¿Y murió? Lo que tú dices. Además, juegue en contra de Independiente. Juegue en contra de Independiente. Claro, porque el nivel de exigencia no es mayor. Y ellos a lo mejor no pueden sacar las conclusiones que quisieran. ¿En dónde realmente están? Si le agarran a un equipo de esa competencia y le hacen 6, 7 goles. Pueden creer que son muy buenos, pero a lo mejor no son tan buenos, porque los que enfrentaron son muy malos. Pero ¿sabes qué te hace Independiente, Javier? Para que estés preciso en el comentario. Independiente va a jugar con el Muchugruna, por decirte. Categoría sub-16. Te mandan chicos de 13 años, de 14. Para eso, los pidos ubican pibes de 14, enfrentándoles a los de la sub-16. Pero participan en algunos torneos a nivel internacional, invitaciones. Están buscando justamente tener ese roce. Y no es de sorprenderse que el único representante ecuatoriano en la Copa Libertadores Sub-20 es Independiente. Es que no hay más. Por eso, te digo, ahí habla, ahí tienen un roce y juegan. Pero dices, Liga, Liga le hace más o menos calor en la actualidad. Más o menos. Y eso significa que debe tener jugadores importantes. Pero que de arriba no regresan a ver. Para decirle, ahí suba usted, usted. Veamos, juegan bien, cómo responden. A ver si tienen la posibilidad. Pero los aceles del seguimiento y que jueguen. Ese es otro tema. Porque suben 2-3 y no les dan el chance. En Liga suben los pelados, llegan a la 18. ¡Pum! Contratan jugadores del Norteamérica, por decirte algo. Vienen futbolistas de clubes de la costa. Y los pibes, ventajosamente, mi hijo, no está ya en las formativas. Entonces ya no hablo con sentimentalismo ni con resentimiento. Ya mi hijo no está en formativas. Tranquilos. Hablemos de los que vienen. El futuro del Ecuador. Los sub-12, los sub-14, los sub-16, los sub-18. La mayoría se quedan en el camino y terminan contratando jugadores de clubes de la costa de 16, de 17, de 18 años, para la reserva. En eso le falta a Liga Deportiva Universitaria. La formación de jugadores. ¿Por qué tenemos futbolistas rápidos, potentes, metedores? ¿Por qué aquí no hay artistas? ¿Por qué aquí en el Ecuador no surgen, no nacen artistas de la pelota? Pero Luis Miguel, sobre lo que tú mencionas, esto de que llegan los jugadores, por ejemplo, a Liga, con 16, 17, 18 años, es un sinsentido. Porque entonces, ¿para qué llevaste adelante un proceso de formación con los jugadores? Entonces, yo no sé si en Independiente un jugador pueda llegar a los 17 años. Es jodido, es jodido porque los jugadores que están desde los 12 años les dan tres vueltas. Pero por eso, pero además, asumo que no es lo más conveniente. O sea, si te llega Messi a los 17, perfecto, lo tienes que recibir. Pero ya recibir jugadores de 17, 18 años, no tiene mucha lógica. Porque estamos hablando de un proceso de formación que implica ir quemando etapas. Es formación. A los 18 años puedes corregir. Porque si llegan Messi, listo, 18 años ya tiene que debutar si es Messi. O sea, un genio. Es un genio. Un superdotado. Debe ser. Claro, tiene que estar en el primer equipo. Por ahí en la selva. Un superdotado. Tiene que estar en el primer equipo. Un excepcional, claro. Pero los jugadores que lleguen a la primera división debería ser consecuencia de un proceso de formación desde los años, supongamos. Hasta que cumplan 15, 16, 17, 18. Ellos deberían ir pues al equipo de primera categoría. Has botado la plata, pues. Si haces eso. Hola. 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 Sí, van. Buenas tardes. Sí. Ah, ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como no le oía bailión. Es que también hay que dejar hablar. Ya me he propuesto, ya a veces caigo, soy como el pato palao, ya es el hábito, la mala costumbre. Hay que dejar hablar, en serio, y hay que escuchar. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bien, brody. Bien. Qué bueno. Yo estoy todavía, me siento gratificado, me siento feliz. Sí, feliz. Sí, cabe decir que estoy feliz. Ayer lo que vi de Independiente fue espectacular. La verdad. Me ayudó a renovar mi fe o a recuperar algo de fe en el fútbol ecuatoriano. Yo, la verdad, algo he visto, una de mis pocas virtudes es tener buena memoria, que la buena memoria es la inteligencia de los tontos. Pero yo dudo que algún equipo ecuatoriano haya sido tan categórica, abierta y demoradoramente superior a un equipo brasileño como ya lo fue Independiente. ¿La Liga al Fluminense fue una paliza en la Sudamericana? No. Ese Fluminense, por conformación, por presente, no tiene nada que ver con Flamengo. Flamengo es superior. Bueno, entonces, en ese caso, sí deberías resaltar aquello, para hacer la comparación, porque finalmente hablas de un equipo brasileño. Y finalista, pues. Y una final de Copa Libertad. O sea, mira, es la... O sea, hay que interpretar también el peso del rival, ¿no? Sí, pero también la instancia. Entonces, si nos ponemos en esas, esta es fase de grupos, la otra es final. Porque yo recuerdo, y supongo que Juan, Javier y Lucho, sobre todo Lucho, deben recordar lo flagrantemente superior que fue Nacional a Gremio en los cuartos de final de las Comebol 92. 4-0. Pero es que no solo fue el marcador, Nacional lo aplastó. Lo arrolló. Lo arrolló. Pero ese gremio no era poderoso. Eh, a eso voy. Era un gremio inexpresivo. O sea, no era un equipo histórico como el que el gremio pudo tener tres años después. Entonces, ayer vino el campeón de América, que es un equipo que tiene una conformación que se puede cuantificar en cerca de 200 millones de dólares. Y ayer no tuvo ninguna oportunidad frente independiente. Bueno, Liga no le ganó a un equipo de cuatro reales en la Libertadores y en la Sudamericana, 2008-2009 Fluminense. Yo lo pongo en una posición superior a este Flamengo. No, sí, por supuesto que sí. Pero estamos hablando de una final de Sudamericana. Este es un partido de fase de grupos. Es que, más allá de la instancia, o sea, yo quiero encontrar la, la, digamos, la influencia de la instancia. Ojo con esto, Esteban, por favor, un segundo. ¿Qué tal si hacía Maradona ese gol en fase de grupos, el del 86? Hubiera sido igual de impactante. No habría sido igual de impactante. Por el rival. Por el rival. ¿Qué tal si habría sido igual de impactante? Yo sí creo que la instancia marca diferencias. Una final es una final. Una final se la vive de una forma diferente a un partido de fase de grupos. Lo de ayer fue espectacular de independiente. Pero ese partido de ida en la final de la Copa Sudamericana, Liga Arroyo a Fluminense, hay que considerar, por supuesto, lo que dice Esteban, la conformación, la nómina, el presupuesto, si quieren, pero es final. También, en ese caso, habría que considerar los probables nervios que se deben sentir cuando se juega en la final internacional. Y que esos nervios pueden llevar a tomar malas decisiones y a jugar un partido de un nivel no tan alto como lo terminó jugando Liga. Es la trascendencia del rival también. Lo de ayer, por lo que es el campeón reinante. Por el costo del equipo. Ojo, una presentación inolvidable la de Independiente. No, y ojo, tuvo un Mundial de Clubes frente a Liverpool, ¿no? La instancia. Quisiera poder entenderlo mejor. Yo me quedo con que ayer hubo una demostración futbolística insólita, en el sentido que no estamos acostumbrados a ver a un equipo ecuatoriano de local o de visitante. En ese nivel de producción, en ese nivel de contundencia, en ese nivel de efectividad. Que no solamente está reflejada en el marcador, que el marcador es morrocotudo, el marcador es una cosa brutal. Nunca antes un campeón reinante de Libertadores o de Champions había perdido así. Sí, es el libreto que tiene Independiente. ¿Cómo ya está la idea futbolística que está expresada en la cancha? Pero en la altitud. En la altitud. No, estoy... A mí me acusan de que no le odio a la Liga. Al Independiente no le odio aunque parezca. La altitud. La Liga Deportiva Universitaria, Pollo, para que no se me vaya nada más. La Liga de Quito le ganaba aquí al Manchester United 2008. Y el Independiente del Valle empata con el Bayern Múnich en Quito. Pollo. No sé si tanto así, pero yo sí creo que ayer, y lo decía en la mañana, sin quitarle mérito a Independiente, sin quitarle mérito a lo que hizo Liga en el 2008. Pero en un campo neutral, las diferencias que ayer se vieron, porque fueron diferencias muy marcadas, y que hay que además aprovecharlas, ¿no? Pero esas diferencias que ayer se vieron en un campo neutral, obviamente no se les van a ver, ¿no? Es cierto, Independiente probablemente trate de jugar con la misma idea, y de robarle el protagonismo y robarle la pelota a Flamengo, porque así le gusta jugar a Independiente. Concibe el fútbol solamente de esa manera, Independiente, es cierto. Pero ya de ahí, a partir de allí, poder marcar tantas diferencias con un equipo como Flamengo en un campo neutral, no creo que lo haya logrado Independiente. Es así. Ahora, es cierto, la altura está. Ahora. Jugaron hace seis meses, y empataron 2-2 en la final de la Recopa acá, con largos pasajes de buen fútbol, imponiendo su estilo Independiente, recordando aquel partido de ida. Pero sobre todo, pero sobre todo el de vuelta, tú hablas del marcador en Brasil. Claro, el marcador allá fue en tres, pero digo el que jugaron aquí en el Atahualpa. Sí, veo. Para hablar de la altura. Pero por ejemplo, el partido en Brasil, de esa final de la Recopa Sudamericana, Independiente lo jugó buscando ser protagonista. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Que no le alcanzó que Flamengo luego lo superó, pero la propuesta de Independiente intentó ser la misma que acá en Quito. Ahora, nos estamos olvidando de un episodio que se cumple un año, precisamente, Independiente con Corinthians en Sao Paulo hizo lo mismo. Fue igual, fue el mismo espíritu protagónico. Pero es de esta independiente, porque siempre va a jugar así. Es la idea de Ramírez. Ramírez no concibe el fútbol de otra manera y lo ha llevado a sus jugadores a que lo piensen así. Sí, y lo ganó en Sao Paulo. Es cierto. Y es muy meritorio, por supuesto. Pero las diferencias tan marcadas como las de ayer no se pueden marcar en una cancha o en una ciudad donde no existe esta condición geográfica, esta ventaja. Hablé de las cosas como son. Y yo lo he dicho hace rato. Una final, vamos a suponer, intercontinental en Manchester y en Quito. La Liga le ganaba al Manchester. 1-0 le ganaba. Y allá perdía 3 o 4-0. Campeón Manchester. Eso no cambiaba. El Independiente del Valle, escuchen lo que les digo. Con el Bayern Múnich, acá en Quito. Porque ese Bayern Múnich es mucho lote y es fuera de serie. Es un equipo súper dotado. Le voy a dar un empate en Quito. En los 2.800 metros. Aquí empata con Independiente del Valle. Allá le hace 3 o 4 en Múnich. Acá empatan ¿por qué? Porque el Bayern no va a poder hacer una presión alta, constante. Jugar con intensidad. No le podrá matar a Independiente en Quito. Y allá, repito, 3-4-5-0. 3. Voy a poner 3. Porque Independiente es un buen equipo. Pero acá, ¿ustedes creen que el Bayern va a tener esa intensidad en los 2.800 metros? Como la tiene en toda Europa. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí habría que considerar que son alemanes. Y que sabiendo que van a tener que jugar un partido de una final o un partido frente a Independiente del Valle, buscarían la manera de prepararse para minimizar los efectos de la altura. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Es cierto, yo lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, a mucha gente no le gusta escuchar, le incomoda, pero la altura termina condicionando. Modelos de juego, estilos de juego, planteamientos de los técnicos, los condiciona y condiciona también muchas veces el aspecto físico. Hay equipos que son superiores y que se sobreponen a esta situación y ganan. Sí lo pueden hacer, pero es incómodo jugar en Quito, sin duda. Y el pollo lo acaba de mencionar y es real. Un Independiente Flamengo, jugado en Guayaquil, en Guayaquil nomás, no termina 5 a 0. Y eso lo sabemos todos. El tema es que no nos gusta reconocer. No nos da la gana porque en Guayaquil jamás se registró una goleada y Barcelona y Emelega han tenido equipos fuertes. No me van a decir que han sido débiles. Jamás en la vida, nunca, nunca jamás. He jugado de esa manera. ...a un club brasileño como sí lo han hecho el Nacional, la Liga Deportiva Universitaria y el Independiente del Valle. Es que mira, yo me quería abstraer del tema altura porque me parece que ya es una situación que es ocioso discutir. Pero quiero darle el protagonismo al equipo y su expresión futbolística ya consolidada. Ese es el valor que quiero destacar. Yo no había visto una situación como la de ayer en mucho tiempo. y a mí me convence como el grado de superioridad más alto ejercido sobre un equipo brasileño en Quito. Y es más, hasta me hace pensar una cosa. Yo no sé si un equipo argentino, el que sea, puede ejercer esa misma superioridad de local frente a Flamengo. No sé. No. No. No, no lo logra. No. River Plate, que me parece, es el mejor equipo argentino. Lo volvió a demostrar ayer. Le vi a River. Le vi a River con mi hijo en detalle. Y como yo no sé nada de fútbol, le pedí a él que me explique. Le vi a River, que es el mejor equipo argentino. No. Ni de broma. No le hace ni tres a Flamengo. Hay mensajes. Pero aquí dice algo también interesante el doctor del gol. Y es verdad. El equipo de la Recopa fue dirigido por Jorge Jesús. Este lo tiene como técnico al director Rente, el español. Está poco tiempo de más al frente de Flamengo. Y la exigencia es muy importante. Y si hay que darle también mérito a Ramírez, al técnico de Independiente. ¿Por qué? Porque lo tiene el equipo ya muy asumido. Él ha conseguido que el equipo juegue de la forma como él quiere. Ese es el trabajo del entrenador. El mago de Chillo Gijón. Pero además. Que lo conoce. Hace variantes. Pero además. Ayer yo lo veía jugar a Beder Caicedo. Y me parece que este es un buen ejemplo. De lo que puede. Exacto, Juan Leo. De lo que puede significar el trabajo de un técnico en un jugador. De llevarlo a su máximo nivel de posibilidades. No pasó lo mismo con Segovia. A Segovia también lo mejoró. Sí. Pero. A Schunke. A Beder Caicedo. Perdón. Caicedo en Barcelona era un jugador. Al que le llegaba la pelota. Y corría. Hasta donde den las fuerzas. Aún con. Con Almada. Que Almada tiene ese. Esa. Ese aureola de. De transformador. De. De Rey Milas. ¿No? Aún con. A Almada. A Almada le gustaba eso. Que Beder Caicedo tome la pelota y. Llegue ojalá hasta el fondo. Y a veces a Caicedo le faltaba cancha. Se daba cuenta. De que se le había terminado. El terreno de juego. Cuando se chocaba con. Con la publicidad estática. Probablemente. Este es un Caicedo. Diferente. Este es un Beder Caicedo. Que juega con criterio. Que va al interior del campo. Que se asocia. Que busca el gol. Que remata al arco. Es la influencia. Del técnico. Hay que. Reconocer esto. Yo sí creo que. Ramírez. Hizo de Beder Caicedo. Otro jugador de fútbol. Distinto. Diferente. El. La capacidad. El impacto. La importancia. De los técnicos. Creo que. Tiene una. Una importante. Expresión. En cómo influyen. En los futbolistas. Y el peso de la camiseta. Jugar en Barcelona. Jugar en la liga. Es que. El tema. Caicedo. En Barcelona. No lucía mal. Yo le veo. Este chico. Chicaiza. En la católica. Es. Otra cosa. Pues. Juega más fuerte. De acuerdo. Pero ojo. Chicaiza en la católica. Sí. Pero Chicaiza en la católica. Tampoco es titular. Acá el tema va por. Por otro lado. Con soltura. Pero. El tema es que. Esto de Caicedo va por otro lado. Porque Caicedo en Barcelona. No es que lucía mal. Fue útil. En Barcelona. Tuvo buenas temporadas. En Barcelona. Ver Caicedo. El tema es. Cómo cambió. Su estilo de juego. Y por allí va. Esta. Esta cuestión. Lo mismo lo de. Lo de Segovia. Pinos. Pinos. Cada vez luce más seguro. Con la pelota en los pies. ¿No? Hace una temporada. Una temporada y media. Era muy flojo. Pinos con el balón en los pies. Y hoy luce bastante bien. Es. Es. Es ese cambio. Lo de Caicedo. Si pasa por el estilo. Y lo que elige cada técnico. De acuerdo. A sus. Jugadores. Y a las condiciones. De. 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 torneo ecuatoriano desde que volvió no ha repetido una formación. Ayer puso el equipo que me parece es el que él piensa debe ser el que juegue regularmente. El equipo de ayer en Copa Libertadores. El buen colega y amigo Renan Ordóñez pregunta, ¿Es cierto que yo he dicho, como señaló Baldeón, independiente del Bayern? Sí, sí lo dije, es verdad, lo reconozco, pero es que ayer, ayer tocó la sinfónica, discúlpenme, yo quedé congratulado con el fútbol de ayer, la verdad. ¿Candidato a ser campeón de América independiente del Valle? No sé, ya hasta allá no llegó. Ahora quiero escucharles, pues ahora que estamos en el viento. Y todo el mérito para el mago de Chillo Gijón, que es Miguel Ángel Ramírez. Caramba, vamos a la bautizó. Tranquilo. El otro mago se fue a echar caritas. Cálmate. Pausa. ¿Qué es el señor Ávila de los de de esos, no? ¿Pinos o Amadeo Carrizo? Es que ya ahora todo es independiente. Pero ya hemos dicho cuáles son los jugadores de este momento que seguramente los van a convocar, no van a llevar a todo el equipo. Tres jugadores, cuatro, a lo mucho de este momento, tal vez cuatro. Otra vez el país se paralizará, se abrazará en el triunfo, y sufrirá con una posible derrota. Pero nosotros estaremos ahí para contártelo en el camino a Catar. La radio redonda, emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias con Mebol. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda. Pichincha noventa y seis punto nueve, Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres, y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. Mira quien habla. Ahora me dicen, si el Bayern le le metió ocho al Barça, al Independiente le hace quince. A ver, son cosas raras del fútbol. Meter un ocho tres al Barcelona de España, cinco cero al Flamengo. Eso ocurre muy de vez en cuando, porque esto no es matemático, no es exacto, no es preciso, no es una regla. Hay excepciones, hay circunstancias, particularidades. Colombia le ganó cinco cero a Argentina, campeones del mundo, ya eran candidatos. Vuelvo y pregunto, Javier Pollo, Juan, Esteban, Independiente, en serio, ¿es candidato a ganar la Copa Libertadores de América? No. No es candidato. Candidato es River, por ejemplo. Boca es candidato. El mismo Flamengo. Flamengo es candidato. No, no es candidato independiente a ganar la Copa Libertadores de América. Pollo. No, yo estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que puede llegar a cuartos de final. Veremos hasta dónde avanza finalmente independiente, pero candidato a ganar la Copa es es muy difícil decirlo. Para ser candidato a ganar un torneo, los que en realidad son candidatos casi siempre en los torneos son los equipos más grandes. El resto son sorpresas. Que uno de los equipos más grandes del continente sea acá en Sudamérica, en Europa, no sea campeón de la Libertadores de la Champions. Es sorpresa. Y si es que independiente logra ganarla, será sorpresa más allá de este 5-0. Porque no llegó como candidato y el 5-0 tampoco lo pone en esa lista. Y lo más importante es que en la interna saben eso. No creo que se hayan crecido, agrandados. Nosotros vamos a ser los campeones, no creo. Es que no le queda independiente eso. No es candidato. Para nada. Porque no lo es y no va a volver a ganar la Copa Libertadores en un siglo. Nunca la ha ganado. No puede ser protagonista. Es protagonista. Un gran protagonista. Lo es. Es un equipo de respeto. Pero llegando más, como dice el Yopo, cuartos de final. ¿Quién sabe ahí? A ver qué pasa. Acá tengo un oyente que me atormenta y me dice, ahora hablen una hora de la altitud. Jamás, nunca, jamás, nunca un equipo de Guayaquil le puede hacer cinco a un equipo brasileño. Nunca lo han hecho porque no pueden. En el llano es imposible. Es imposible. Cualquier discusión en ese sentido es a estas alturas yo diría que inútil porque el fanatismo de mucha gente le impide ver más allá de la realidad. Porque es muy sencillo debatir al respecto. Si alguien, por ejemplo, estuviera en este grupo, en este, este panel, eh, contrario a esto que nosotros creemos, que la altura tiene una influencia, que su presencia condiciona de alguna manera a los rivales, sin que esto signifique y el partido está ganado. Hay un montón de, de argumentos para precisamente consolidar esto que nosotros creemos. Pero el fanatismo de mucha gente le impide ver más allá de la realidad. Este Ecuador, las clasificaciones al mundial. Ayer, Flamengo fue aplastado futbolísticamente por Independiente, pero Flamengo terminó el partido sufriendo. Eso le costó mucho a Flamengo. Y esto no es buscar desmerecer de ninguna manera la victoria de Independiente. Si más bien hemos puesto todos, sobre todo el señor Ávila, a Independiente en el cielo y más allá. Además, quedó demostrado una vez más, evidenciado, que jugar en la altura no es cuestión de solo correr y correr. Y pon la pelota hacia adelante y corre y corre, que se cansen. Hay que jugar. Tener la pelota, administrarla, hacerla circular, juntarse, jugar bien, intentar jugar bien. Eso ayuda. Porque solo correr no pasa nada. ¿Cómo era? Ya se les ha explicado. Ya se les ha explicado, pero no les da la gana. Ya claro. Yo por eso, por eso en el análisis que hacía, yo omitía siquiera mencionar eso, porque es una situación que ya no resiste un análisis. O sea, ya es un hecho comprobado. 2015, River ganó la Sudamericana. Y al año siguiente, otro equipo argentino, River, fue campeón de la Libertadores. 2015, Santa Fe ganó la Sudamericana. Y al año siguiente, otro equipo colombiano, Atlético Nacional, campeón de la Libertadores. 2016, Chapecoense ganó la Sudamericana. Y al año siguiente, otro club brasileño, gremio, campeón de la Libertadores. 2017, Independiente ganó la Copa Sudamericana de Argentina. Y al año siguiente, otro equipo argentino, River, fue campeón de la Libertadores. 2018, Atlético Paranaense gana la Sudamericana. Y al año siguiente, otro brasileño, Flamengo, campeón de la Libertadores. 2019, Independiente del Valle, gana la Copa Sudamericana. 2020, Liga Deportiva Universitaria o Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana. de la Libertadores. Con Barcelona no podemos contar. No, Barcelona y Delfín están afuera ya de la pelea. ¿Son Independiente o Liga? Escojan. Porque aquí ya le gana Liga. Liga para clasificar tiene que ganarle a Sao Paulo y está ya seguro. Le vi flojo a ese Sao Paulo. Liga le gana aquí. Liga va a clasificar. Sí, sí, sí. Por eso digo, debe ganarle a Sao Paulo el martes que viene. Y está listo para la foto. Y repito que no sabe nada de fútbol, ve. Es el técnico amarrete, avaro, juega feo. Y ahí está. Hoy también recordaba, compañeros, cómo se puede ganar jugando horrible, siendo defensivo. Lo que hizo el señor este, repito, sin proyecto, jugando a la maldita sea, colgándose del palo, quemando tiempo, de punta y para arriba. ¿Cómo pudo llegar desde una fase previa, sortear la fase de grupos, imponerse a Colo Colo, empatarle en el Monumental de Pedreros? ¿Cómo elimina a River? ¿Cómo elimina a Boca? Le gana en la bombonera 3-2. El campañón que hizo Independiente del Valle sin saber nada de fútbol, porque si usted le pone a repito con este señor español, repito, no le llegan ni a los talones, ¿verdad? No, repito, tiene otra manera de ver el fútbol, Tomás. Sí, pero una manera horrible, dicen los entendidos. Bueno, pero yo te pregunto, ¿a ti qué te gusta más? No, no, por supuesto, ¿qué independiente? ¿Qué independiente? El fútbol elegante, el fútbol latildado, ¿qué independiente te gustó más? El fútbol demoledor, ofensivo. ¿Qué independiente te llenó más? ¿El de Repeto o el de Ramírez? El de Ramírez, pero hay que tomar en cuenta también el grado de complejidad, las Libertadores. Pero te llenó más la vista, tu gusto futbolístico, el Independiente de Ramírez. El de Ramírez. Es así. Sí, pero el hincha finalmente lo que quiere es ganar las Libertadores. Punto final. Eso de jugar divino está perfecto para el Bayern, para el Barcelona, para el Madrid. Por favor, esto es Ecuador. Aquí lo que nos interesa es llegar al Mundial y ganar la Copa Libertadores. ¿O no es así, Esteban? Llegar al Mundial. Los Libertadores es más difícil. El hincha de Liga. Como sea. El hincha de Liga que se enoja, se da contra las paredes, dice este equipo, qué mal que juega, qué feo, repeto. Ve la tabla de posiciones, primer lugar, y se alegra, íntimamente, pero demuestra su malestar. Por hacérselos interesantes, Juan. Por hacérselos interesantes. Claro. Sobradotes, tirados a grandes, es eso nada más. Pero yo sí creo, yo sí creo que Independiente evolucionó en lo futbolístico. Al margen del resultado, que el mérito de jugar una final de Copa Libertadores de América está ahí. Y nadie lo va a discutir. Pero yo sí creo que este Independiente es un equipo mejorado futbolísticamente. Hay una evolución. Sí, pero con toda esta mejora, con toda esta evolución, y es así, es así, este Independiente es más. Pero posiblemente, y casi con seguridad, jamás volverán a repetir lo de repeto. Probable, es probable, pero el tiempo pasará. A lo mejor en cinco años. No en cinco, en menos tiempo. Tal vez estemos o estarán. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Y analizarán o analizaremos sobre el Independiente finalista de Libertadores y ganador de la Copa Sudamericana. Es lo que tantas veces hemos dicho de ese equipo de Universidad de Chile, ganador de la Copa Sudamericana. es un equipo que tiene mayor reconocimiento futbolístico que campeones de Copa Libertadores de América. El Independiente para mí, campeón de la Sudamericana, fue un equipo evolucionado ya futbolísticamente. fue un mejor equipo. Pero no, este Independiente no pasará a la historia del fútbol sudamericano. Pero pasará seguramente. Pero no sé si estemos hablando de la historia, pero en cuanto al gusto futbolístico, que eso también de alguna manera cuenta, está. Este Independiente morirá en el olvido internacional. ¿Cuál es? Para el Ecuador será un hito, un equipo maravilloso. El Independiente ganador de la Copa Sudamericana, yo no creo que vaya a morir. Javier, morirá en la memoria del aficionado en general. El Independiente ganador de la Copa Sudamericana será más recordado que el Independiente finalista de la Copa Libertadores. Eso sí, pero a nivel internacional que tú digas que bestia, no, 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 hay poquitos equipos que te dejan un recuerdo. Pero es que estamos hablando del fútbol ecuatoriano. Estamos hablando de nosotros. De Ecuador, por supuesto. De nosotros estamos hablando. Yo estoy hablando a nivel sudamericano. Hablarán más a nivel internacional de la victoria de ayer porque fue sobre Flamengo que la consecución del título de la Copa Sudamericana. Si Flamengo se elimina, pongamos un caso en octavos de final o no clasifica los octavos, sacarán este partido, lo pondrán una y cien veces en Brasil. Aquí empezó la debacle, pueden decir. O no es campeón, ¿cómo va a ser campeón equipo con una campaña tan mala? Cinco lo hicieron. O no. Lo van a recordar este partido, lo van a pasar una y otra vez. Compañeros, uno le ve al Bayern entonces dice qué bestia el Bayern, qué buen sabor de boca a la selección alemana. Volví a creer en el fútbol como yo algún día les dije. El Barcelona de Messi, Dios mío, qué divino, qué hermoso. El hinche ecuatoriano debe conformarse con lo que le dan. Liga campeón de América, perfecto. Si jugó bien mal, independiente del Valle, finalista de América. Si jugó bien mal, eso es secundario. De acuerdo, y es verdad, porque los logros son tan pocos que hay que conformarse y más allá del estilo de juego. Pero a pesar de esos logros tan pequeños y po... no pequeños, porque Liga Independiente han logrado cosas muy grandes, pero a pesar de esos escasos logros, me parece que sí es importante reconocer que más allá de aquello y de ser un equipo del fútbol ecuatoriano, independiente, este independiente ha sido protagonista en San Pablo, en Río de Janeiro y en varias otras canchas y lo intentará seguir siendo con este estilo de juego. Me parece que eso sí es algo para resaltar, porque es muy extraño ver que un equipo del fútbol ecuatoriano trate de tomar la iniciativa en condición de visitante. No pasa eso. Es difícil encontrarlo. E Independiente busca hacerlo y muchas veces lo ha logrado en torneos internacionales. con Ramírez sobre todo, porque ese es el cambio que se lo ve en cada partido. La mano del técnico español le cambió. Es un independiente distinto, diferente, que propone y que busca. Lo demostró el año anterior en la Copa Sudamericana desde que él asumió como jugo independiente y hasta hoy. Como está, como encara cada uno de sus partidos. No siempre es que gana con comodidad, pero así como lo han empatado o un partido ganado sobre el final han igualado o con holgura, también ha demostrado tener el carácter y el fútbol para dar la vuelta a otros cotejos y salir victorioso. Tengo un hincha Es importante lo de Miguel Ángel Ramírez. Un hincha cambiado. Dice Luis Miguel, hasta hoy les escuché. Créeme, soy presidente de una cooperativa de taxis de la cual yo no decía mucha propaganda. Ustedes, está mal redactado. No estoy resentido, nada. Simplemente que se le cargaron con liga contra sus hinchas. Yo soy hincha de liga, se le cargaron y créeme que hasta ahí les escuché. Y automáticamente pierden 230 oyentes. Incluso hasta cuando tenemos reuniones escuchamos a ustedes, pero por estas situaciones de la vida pierden mucho ustedes, aunque no creas. Se barajan entonces 230 taxistas. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué hicimos ahora? Dice que nos ensañamos con liga, que cuando liga gana, hablamos de la altitud dos horas y con independiente solo cinco minutos. Pero hoy también dijimos. Javier, ¿qué se va a hacer? Le hablemos cinco minutos más para que no se vayan. Cinco minutos más, ya. Vamos, a ver. Ahora el Bayern ganó 8-0, ¿no? Comienza tú, Javier, desmereciendo el triunfo de Independiente por la altitud. No, no, pero es que nosotros nunca hemos desmerecido los triunfos de los equipos. Nosotros hemos dicho que existe una incidencia de la altura, que sin un buen equipo no sirve de nada, pero que condiciona el desempeño de los equipos rivales. Y ayer Flamengo también de alguna manera sufrió lo que representa jugar a dos mil ochocientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. Pero fundamentalmente, fundamentalmente, tercera vez, fundamentalmente, el nivel futbolístico de Independiente fue el que estableció la gran diferencia en el partido. Lo lo que sorprende en estos casos es cómo buscan ganar o buscar legitimidad, ¿no? Una legitimidad que a propósito Liga se la ganó por sí sola, más allá de la altura, obviamente. Pero ¿a qué me refiero? Cuando un equipo brasileño gana en Bolivia, en Perú, o acá mismo, enseguida llegan los mensajes y ahora la altura y qué van a decir de la altura. Y cuando otro equipo ecuatoriano que no es Liga consigue un gran resultado como el de ayer de Independiente, los mensajes llegan de la misma manera, en el mismo tono, ¿no? Hablen de la altura y ahora qué van, si me imagino, Independiente no le ayudó la altura, etcétera. buscando siempre legitimidad, ¿no? Como que si nosotros que hablamos que la altura tiene cierta, cierto nivel de incidencia, le estuviésemos quitando legitimidad a los triunfos a lo que consiguió Liga o a lo que consiguió Independiente el Valle. Esa es su obsesión, es la obsesión de mucha gente, ¿no? El tratar de conseguir esa legitimidad que Liga e Independiente hace tiempo ya se le han ganado por sí solos, apoyados o aprovechando una condición que así se dio, que acá la tenemos y listo, se acabó, no es mucho más, ¿no? La altura está toda la vida, acá nos han ganado, nos han pasado por encima a selecciones, a clubes, Brasil vino a K3, nos hizo rumbo al 2018, nada más, existen la mañana, tarde, noche, la madrugada, a la hora que jueguen está a la altura, es como ayer, hay que tener un buen equipo, nada más, es como ayer yo decía esto que sostengo y tengo mis argumentos que son los míos, ¿no? Entiendo, alguien tendrá a otros, yo respeto, pero yo decía esto y, o sea, es una mezcla entre oligofrenia y paranoia, pero no, explícale a la gente que es oligofrenia, ¿cómo es? oligofrenia, explica, que vayan al diccionario, ahí encuentro, déjame entrar, oligo, ¿cómo es? oligofrenia, oligo, fre, nia, nia, con oligofrenia, déjame, la gente está en asco, dice, discapacidad mental grave que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nervioso, lapidario. Ya, o sea, que entre esa oligofrenia y esa paranoia, que lo que yo decía era para desmerecer a Liga, no sé, o sea, yo, yo lamento que el debate, el debate sea tan paupérrimo, busca paupérrimo también, por favor, ya que estás con diccionario. que el debate sea tan básico, o sea, es una opinión que yo tengo y las opiniones se sustentan con argumentos y con hechos, pues, yo, ustedes no han compartido la mía, han valorado que la victoria de Liga sobre Fluminense tiene el valor agregado de ser en una final, yo no creo que ese sea el principal argumento, sino el el peso del rival, pero estamos aportando con ideas, pero ya decir, no es que ves para desmerecer a Liga, porque odias a Liga y porque eres hincha, o sea, ya, dejen de rebuznar, por Dios, ya, ya es tiempo, ahora hay información. La inmensa mayoría de la hinchada blanca escucha este programa y esta radio, ¿verdad? Ah, no, el 60% de oyentes de esta radio son hinchas de Liga y de los más irracionales y salvajes, eso no me cabe duda. Eso que quede claro, por favor, la radio redonda y este programa tienen el más alto nivel de sintonía a su cena. Están a esta hora, a las 10 también están. Escucha la redonda, es la redonda. A las 10 sobre todo están, ¿sí o no, Javier? Sí, pasa, pasa, pasa. Porque uno no sabe ni dónde se enteran de lo que se dice, es porque están pendientes y están desesperados por escuchar lo que se dice. Y empiezan a contestar y a hablar en las redes sociales, incluso a insultar a algunos, ¿no? Total. Claro. Entonces. Pero hoy se resintieron, hoy están resentidos. ¿Qué pasaría, compañeros, en serio, de pronto yo tengo delirio de grandeza, puede ser, si entramos en hora pico al estadio Liga Deportiva Universitaria en un cotejo de semifinales de Libertadores o cuartos o fase de grupos de un partido brava? En cualquier instancia internacional. Liga Deportiva Universitaria Flamengo. Ingresamos nosotros a la sala de prensa. ¿Qué podría ocurrir si nos identifican los hinchas de Liga? ¿Qué podría ocurrir con Ceballos, con Serrano, con Ávila, Reyes, quien les habla? ¿Qué podría ocurrir? Fotos. No. ¿No crees? No. Yo he visto, yo he visto, yo he visto. No creo, no. Todo lo que te dice, todos esos que te ponen, no creo. Ahora, te quisiera ver y ahora sí, frente a frente, y te pongo gafas. A la hora del té, galletas. Yo he visto. Por eso. No, no creo. ¿No crees? Yo creo que tendríamos, pasaríamos un mal momento. Un mal rato. Oye, pero estamos cinco, no somos mancos. No pasaríamos inadvertidos. Estoy seguro de eso, no pasaríamos inadvertidos. La gente no nos ignoraría, se acercaría, o nos daría la mano, o nos meterían un puñete. No. Pero ahí estaríamos. Pero Javier Omar, ¿has ido al estadio de Liga? No, no voy a hacer... No, pero digo, cuando ibas, cuando ibas por la radio. ¿Pasó algo? No, no, en el estadio no. No, no, no pasó nada. Pero sí me han escrito, me han amenazado, me han dicho que sí, si me encuentran por la calle, me van a pegar, sí me han dicho. Bueno. Claro, eso va a haber. Ahora, ¿has pasado algo yo o no? No, no, la verdad no, afortunadamente. La última vez que fui a un partido de liga, allá en la Casa Blanca, me parece, fue, fue un liga macará, en feriado de finados, hace, en el 2018, me parece que fue. Claro, además, no hay que olvidar, que nos sacaron del estadio de liga. Además. Claro, nos sacaron del estadio de liga, yo no voy al estadio de liga desde el 2018, creo. Antes. Antes. Pero eso fue la resolución dirigencial. ¿Por qué te sacan la mano? A Javier Ceballos, yo creo que recibiría pifias. Pero a ti sí te sacan la mano. ¿Y cuál es la diferencia? Porque, Esteban, tú eres más, más punzante. Eres más, ¿cómo te diría? Más despectivo. Ojo, una cosa, nos va a tocar volver al estadio de liga, en cosa de un mes, ¿no? ¿Y quién va a ir Javier Ceballos? ¿Con quién le vas a mandar? Conmigo. Pero, pero es que ahora vamos a entrar como los grandes, pues. No, no. Claro. Los ocho, por. No lo hagan, por cada partido. ni se va. Pero a vos, Valdión, ¿te ha pasado algo al estadio de liga? Es que yo no voy hace 10 años. Pero es que. Pero si ibas hasta el 2015, 16. No, 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 no. Yo no voy a la liga, al estadio de liga, en serio. A ver, serán unos 10 años, brother. Además. Estás en la redonda, nunca. Nunca. Yo, yo no voy desde el año 2013. Además que, la verdad, en el sector de prensa, o sea, sí toca a veces, codearse con un poco de pesuñentos, que uno no, no quiere ver. Yo voy a la sala de prensa, salgo en pijama de madera. Pero bueno, ojo, ojo que ahora con la selección, primero, somos locales, porque somos la radio exclusiva de las eliminatorias, estamos como, o sea, en nuestra condición, ¿no? Ojo. Bueno, pero Ecuador es otra cosa, pero un partido de liga, te digo, yo voy a la sala de prensa, salgo lacrado mínimo. Te ponen la canción, cuatro tablas. No, yo sí tengo mi, por ejemplo, yo no me atrevo a ir a un partido. Vamos a la pausa. Me llegan a identificar en la popular, ahí comiendo guatas, muero pisoteado por la turba. Saludo a Edison Méndez, está en la sintonía. Ah, muchos saludos. Muchos saludos. No debes hacerles caso, soy del 60% de hinchas de liga, que escucha sus programas por su capacidad, y cero lloros. Cuando no les gusta escuchar las verdades, que miren para otro lado. Firma, el odiador del sauna. Estaré al frente para defenderles en el partido contra Flamengo. No arrugaré. Bueno, tampoco es una garantía, porque capaz que también le ponen gafas. Sí, sí. Claro. Eso pensaba. A mí me da recelo ir también al complejo de Chillo Gijón. No porque me hagan algo, no me van a atacar, ni me van a agredir. Pero las miradas no han de ser muy agradables, que digamos. Yo me he convertido en una suerte de enemigo de la liga, del Quito, del Aucas, del Independiente del Valle. en el Nacho intentaron agredirme también. Siendo local. Ah. Bueno, pero, pobre, hermano. y eras bien visitante esa vez. Yo no creo, Javier, dime la verdad. ¿Tú te atreves a ir al estadio de liga? ¿Para las eliminatorias? No, no, no. Juega liga. No sé, la verdad. No, no, no sé. Y verás que Javier es respetuoso. Javier no es ningún patán, ningún. Pero, no te atreves. No, iría. O sea, si, si tengo que iría, pero, en el, lamentablemente en el fútbol, en este ambiente de fútbol, la gente, es muy agresiva. Hay gente que, que ve a su equipo de fútbol como si de su padre o madre se tratara. Ve al dirigente del equipo como si de su padre o madre se tratara. Pues eso es peligroso. Hay gente poco reflexiva. Que uno a veces no sabe cómo puede, cómo puede actuar. Entonces, sí puede resultar a veces un poco peligroso, ¿no? Pero, iría. Si, si tengo que ir, iría. A las eliminatorias, claro, porque, además entiendo que no, no irá, no es un tema manejado por Liga Deportiva Universitaria, sino manejado por la, por la Federación Ecuatoriana, que a la Federación también le hemos criticado. Así como vamos, está medio difícil. La Federación sí nos dará la credencial. Pero si somos la radio oficial, pues, Juan. Oye, Esteban, yo de ti. Pero nos da, de mala gana, creo. Yo de ti no iría a la Casa Blanca en un partido de Liga. es que no es cosa de mala o buena gana, sino que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se sujeta al negocio que realizó y ese negocio lo, lo, lo personifica la radio. Tiene que cumplir. Nada más. Sí, pero tú, tú no te juegues el premio. Pero si pudiera desde arriba, Don Pachito, el non plus ultra, vetados. Hablemos del banco que se retiró ya, de forma unilateral. Volvemos. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. Noventa y seis punto nueve equipo. Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Somos los más interesantes. Con humor, con alegría, con razones y emociones. Nuestro fútbol suena mejor en La radio redonda. Pichincha noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. Mira quien habla. Van a resolver en los tribunales la Liga Pro y el Banco Pichincha este grave inconveniente problema, Esteban. Esto va para ti, chiquilín. Liga Pro anuncia que la ruptura ha sido unilateral. El banco no ha emitido ninguna comunicación hasta ahora. Entonces, uno entendería que si la ruptura es unilateral, la parte que no rompió tendrá algo que reclamar o alguna excepción que verificar, ¿no? ¿Pero qué puede ser? ¿La revancha de Egas? Bueno, yo no puedo cuantificar legalmente eso, ¿no? Pero el documento Liga Pro dice tal situación. Que ha habido una ruptura unilateral. Ahora... Esto es algo de lo que ya se habló hace tres, cuatro meses, ¿no? Sí, sí, esto ya venía madurando. Hay circunstancias de todo orden de por medio. O sea, pero si nos referimos a lo legal, esa es la respuesta que se puede dar. Ahora, ojo, Liga Pro tiene muchos problemas, muchísimos problemas. O sea, lo de los derechos de televisión, el manejo con las cableras, es una situación que uno puede entender que no haya tenido la importancia que tiene debido a la situación en general del país. Pero ese es un tema bastante grave. Entonces, ahora se suma esto. En Liga Pro hay problemas muy graves, muy delicados. Y los clubes son los que tendrían que hacer algo. Ojo, no hay plata desde mayo. No hay pago de derechos de televisión desde el mes de mayo. Entonces, en Liga Pro pasa algo. Pasa una... Hay una situación que ahí, quienes conforman el organismo, deberían ser los encargados de llamar la atención. Por todo lado hace agua el organismo. Por todo lado. Pero esta era la Liga Pro, o es la misma Liga Pro de la que habló Lor, sólida, solvente, ejemplo para otras organizaciones deportivas en el continente y el mundo. Estamos hablando de la misma. Mira, una liga que rompe así públicamente el vínculo con su principal patrocinador. Es una entidad que tiene problemas. Y de esto no hay nada que enorgullecerse, ¿no? Nada. ¿Hoy hay fútbol, compañeros? Sí. ¿Quién juega? Liga de Puerto Viejo Almedo. Qué feo partido. Mañana juega Calvo versus Rescalvo, ¿no? Sí, señor. ¿A qué hora es ese partido? Disculpa, Juanito. ¿A qué hora trabajo? ¿Cuándo trabajo? Domingo, domingo. ¿A qué hora? 11 y media. La hora 11 con 30. Perfecto, bien, bien. Javier, ¿a qué hora? ¿Le gusta el horario? Bueno, a mí me toca el sábado y el domingo. Tengo en Melec Liga y Guayaquil City el Nacional. Pollo. Me toca el domingo, Católica Técnico Universitario. ¿A qué hora? El partido es 13.30. La previa, 13 horas. Juan. Disculpen, no sé si hablaron de el juicio laboral perdido por el Nacional. A ver, rapidito, Juan, Esteban, adelante. 84 mil dólares en primera instancia. El Poder Judicial ha condenado a que el Club Deportivo Nacional realice como pago por concepto de despido intempestivo en favor de la funcionaria o exfuncionaria Marcela Robalino. 84 mil dólares en primera instancia. Un juicio más. ¿Y lo que se viene? Nacional. ¿Dónde juega Nacional? Guayaquil. Guayaquil City. El domingo. Ajá. Vía terrestre. 84 mil dólares. Ah, vía terrestre, sí, vía terrestre y es posible que se vaya Máximo Vanguera. Se fue. Dicen que la razón es que no pagaban el arriendo del departamento. ¿Ya se fue entonces Máximo? Sí, al menos ya les comunicó. Y dicen que todo está bien por el tema económico. Complicada la situación del rojo. Pero la señora no se arredra. Ella no tiene miedo. No, pues dice que todo está bien. El Cuenca vino, Deportivo Cuenca, llegó a Quito la semana anterior vía terrestre. Pero llegaron a un hotel cinco estrellas. Mira una cosa. Un juicio laboral de 84 mil dólares no es cualquier cosa. Ojo. Oigan, pregunto. Fácil, ella debe estar desde el noventa. O estuvo desde el noventa. Fácil. Mira. Sí, Javier. Sí, sí, Esteban. Bueno, solo quería decir. Qué lastimidad se acaba el programa. Porque este es un tema muy importante. De las decisiones que toman los directivos. Que terminan afectando económicamente a los clubes. 84 mil dólares es mucho dinero. Mucho dinero. Para la persona que ha ganado el juicio. Y es un compromiso que tiene el nacional. Y por otro lado, ¿en dónde quedó esto que dijo Lorde? La posibilidad de vuelos charter para los equipos. En la pandemia iba a pagar la empresa dueña de los derechos. ¿Se acuerdan? Están a la fila de los buses. Están ahora viajando en bus. ¿Cómo mismo es? ¿Cómo era? Y los charters, los vuelos contratados. ¿Qué iba a pagar? Paco Erlein. ¿Qué va a pagar? Pero los buses que ofrecieron cuando firmaron el contrato de los derechos. Están ahí en la misma lista de espera. No aparecen. Sí, señor. Pues esos buses vienen desde Uruguay. No aparecen. Y no llegan. Vamos, compañeros. Gracias. Este lunes. Mañana. Chao, compañero. Mañana, 9.50. Arranca Carapá su participación en la contrarreloj, tratando de defender la camiseta como ganador o del líder de la montaña. 9.50 de la mañana. Invítenle a Valdeón al panel. No, no. No, muchas gracias, hermano. Nos vamos. 0-9-9-8-37-34-56. Mi número telefónico. Escríbeme. 0-9-9-8-37-34-56. Ernesto Guerra sin mentiras. La historia del fútbol ecuatoriano. Ven a mi casa. 0-9-9-8-37-34-56. Que viva Puerto Rico. Palante siempre preso humilde. Si te vino, te conozco. A tu mamá le engañarás. Y recuerden, peor fue el Vietnam. Listo, Medellín. Cabina 4. Hasta la vista, baby. 96.9 La Radio Redonda presentó Mira Quien Habla. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol. Fútbol, 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 fútbol. Fútbol, fútbol, la radio redonda. Especializando tus pasiones. La Radio Redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. La Radio Redonda. 96.9 Quito. 94.1 Santo Domingo presenta Cambio de Frente. Cinco minutos de información precisa y puntual del fútbol. Bienvenidos. Qué gusto estar junto a ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos al noticiero Cambio de Frente en este viernes 18 de septiembre. Vamos de inmediato con los titulares. Independiente del Valle. Un estilo de juego definido para todas sus categorías. Liga Pro y su principal aliado económico finalizan relación comercial. Franklin Salas, nuevo director técnico de Chacaritas de Pelileo. Y empezamos este resumen con Independiente del Valle que ayer dio recital en el estadio de Liga en su juego por la Copa Libertadores. Un estilo definido. Pelota al piso, juego directo, es Independiente del Valle. Y además sus divisiones formativas, así como su equipo filial, el Independiente Juniors en la Serie B. ¿Qué nos dice al respecto el gerente del club, Santiago Morales? Lo escuchamos. Bueno, es parte de la idiosincrasia del club, del ADN del club. Todas nuestras categorías juegan de la misma manera. Juguemos donde juguemos. Tampoco podemos dejar de lado lo que consiguió la categoría sub-20 en ser campeona de la Copa Libertadores. Yo creo que el seguir eso más de cerca uno puede dimensionar lo difícil que es ser campeón de una Copa Libertadores. Como es la Copa Libertadores de los primeros equipos, la Copa Libertadores sub-20 es muy, muy difícil. Y lo conseguimos con este mismo modelo de juego. Ustedes han podido observar en los partidos del Independiente Juniors que mantienen este mismo modelo de juego. Los partidos de las Dragonas, ahora que viene a ser torneo femenino, de la misma manera. Y bueno, lo que se presentó el año pasado con los 12, 14, 16, 18. Tenemos campeones en los 12, en los 16, en los 18, manteniendo siempre la ideología de juego. Yo creo que es importante el poder implementar. No quiero con ello decir que es lo mejor que puede haber. Puede haber instituciones y equipos que prefieren un modelo de juego diferente y siempre será respetado y va a conseguir resultados. Continuamos, vamos con la Liga Pro por segunda ocasión. Desde su creación, la Liga Pro rompe relación con uno de sus auspiciantes. Primero fue el Banco del Pacífico. Ahora...